Más de 200.000 euros de inversión suponen las obras que se están llevando a cabo en el entorno de las pozas de Outariz. Una brigada formada por seis personas, además de los jóvenes de Aspanas, mantienen la zona jardinada en perfecto estado, ya que desde el gobierno municipal consideran esta zona termal como uno de los principales atractivos del municipio urenzano. Las obras también mejorarán la circulación del tren de Astermas y de los propios peatones. Lo que estamos a hacer es una intervención de jardinería que está a pique de rematar, es una inversión importante, en torno a 200.000 euros, y a mayores estamos pavimentando también este camiño porque era una de las demandas importantes que teníamos por parte de los usuarios y las usuarias del tren de Astermas, porque el camiño, ainda que se compactaba cada poco tiempo, sufría muchísimo desgaste por toda la climatología, fundamentalmente, en la choiva. La nueva concejala de termalismo, Nagarza, también anunció mejoras con un nuevo servicio de alquiler de tumbonas y de toallas y actividades para los más pequeños. En una semana queremos abrir una oficina de información y turismo aquí en Outarizo, o mesmo personal de Astermas ahora me decía que había mucha demanda de información de la ciudad y, por lo tanto, vamos a tener esa información probablemente en 15 días. Vamos a tener también un servicio de algún pequeño lugar de tumbonas y de toallas y de albornoces, para sobre todo la gente que chegue más sin previsión de darse un chapuzón. O 17 o 18 de agosto queremos hacer para os rapaces da cidade, como sabedes, truxemos os bolechas ourense y, además, viñan as termas, viñan as pozas, y, por lo tanto, queremos hacer una actividad de que os nenos da cidade fagan a ruta das pozas, no tren y, además, pasando por toda aventura que pasan os bolechas.